¡Eso es muy imprescindible! ¡Nombre! 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 Hola Peludos, yo soy tu amigo Guillermo El Felino Hace mucho que no hacíamos videos pero aquí estoy de vuelta Bueno Peludos, volvemos a hacer videos gracias a Dios Vine aquí con los de videos creativos Recuerden que esta pandemia no se ha acabado Podemos salir pero con los debidos protocolos Y entonces yo vine aquí con mis debidos protocolos A hacer ejercicio, a jugar, a mirar los patitos A darles de comer Y muy pronto seguiremos Peludos haciendo más videos Y haremos rifas y muchas cosas divertidas Así que hasta luego felinos y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!